La mirada tienen ya, la mirada tienen ya, en la meta y ganarán, en la meta y ganarán. Muy bien, a todos los plateados, en los primeros principios nos retomaron el camino. Y vamos a ver, allá en el fondo, ¿a quién tenemos? ¿Qué pelotón es aquel? La batería, la infantería, muy bien. ¿Y la infantería tiene algún grito de guerra o algo convencido? ¿Y cómo van? ¿Por qué no van a trabajar? Ya lo descubrieron, pero es lo que dicen. ¡Equipo va a ganar! ¡Ave Félix triunfará! ¡Equipo es el mejor! ¡Ave Félix, sí señor! Los balcones, dos de plata, los balcones, dos de plata. La mirada tienen ya, la mirada tienen ya, la mirada tienen ya, en la meta y ganarán. ¡Muy bien! ¡Tiene animadora desde ese lado! ¡El segundo equipo que se tiene en el segundo equipo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga equipo! ¡Abre los pies! ¡Abre los pies! ¡Abre los pies! ¡Avánzale! ¡Vamos! 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 ¡A ver! ¿Quiénes han subido? ¿Quiénes son los que han subido? ¡Venga! 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 ¡Acárrense la cuerda! ¡Acárrense la cuerda! ¡Se van subiendo aquí de la cárcel! ¡Ale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Vamos! Arrastrado, tiene que arrastrarse. ¿Quiénes ya? 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 ¡Vamos! ¡No te sueltes! ¡Avázaros, Tennis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te sueltes! ¡No te sueltes! ¡No te sueltes! ¡No te sueltes! ¡Sube, bajas y beben agua! ¡Sube, bajas y beben agua! ¡La mirada tienen ya! ¡La mirada tiene ya! ¡No te sueltes! ¡Venga! 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 ¡Esta es la bichota! ¡Vamos, vamos, vamos! Que me marcas con mi futuro y su paz Por mi manera de ser Y aunque lo escucho yo estoy lejos de ti Cierro los ojos y yo estoy pensando en ti Eso ¡Vamos! 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 ¡Toma, toma! Amor cuando es verdad Es uno solo No me pregunto por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres bi-religión Y no importa si le mamas ¡Fanatismo! ¡Toma! ¡El equipo! Pero te van a defendir Que ahora que no es nada Tú y esa cosa Te voy a detener Aquí no hay alguna que te salga ¿Te imaginas? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias!